Hola, yo soy Andrea. Y yo soy Clau. Y esto es Hermana Hermana. Porque somos hermanas. Ya se la saben, ya se la saben. Aunque a la gente le gustó la doble intro del episodio pasado. Ah, sí vi que sí les gustó. Tuve que poner doble intro porque Don Ofendido se ofendió. No, exactamente. Pero bueno, ahorita aquí estamos sin Don Ofendido. En un episodio normal de Hermana Hermana con solo las hermanas como invitadas. Y pues, la verdad es que teníamos planeado hacer un episodio así de Q&A para final de temporada. Pero luego Andrea sugirió una mejor idea para final de temporada. Así que estamos usando las preguntas que nos dieron en Instagram para el episodio de hoy. Entonces es como un Q&A de pre-final de temporada. Sí, sí, sí. La verdad es que vamos a dar bastante tea. Sí. Vamos a dar bastante tea. Entonces... Y vamos a hablar un poquito de todo. Sí. O sea, realmente vamos a hablar un poquito de todo. Tenían preguntas muy diferentes a las que normalmente nos hacen. Es justo lo que quería decir. Que siento que a veces los Q&A pueden tornarse repetitivos. Pero en esta ocasión no. Sentimos que nos preguntaron cosas muy diferentes. Entonces, se viene buena la chisma. Y... pues sí. Yo creo que vamos a dar unos cuantos updates tal vez. Pero hay que pasarnos rápido a las preguntas porque sí son un montón. Obviamente no pudimos contestar todas las preguntas que nos hicieron, pero... Pues bueno, elegimos varias. La verdad es que tenemos unas cuantas preguntas. También vamos a leer unos cuantos mensajitos que nos dejaron en nuestro correo. Y... pues sí. O sea, realmente no hay tantos updates. Porque los mayores updates, como el de mi cumpleaños que acaba de pasar, ese va a tener su propio episodio. Porque al parecer hubo mucho detrás de la elaboración de mi cumpleaños. Entonces, pues va a estar padre. Para los que no sepan, Daniel organizó una fiesta sorpresa a Andrea. Entonces, él quiso también estar aquí para contar su versión de los hechos. Entonces, sí, pues va a haber episodios especiales. Va a haber... Les digo, el de final de la temporada va a estar muy, muy, muy bueno. Y es que ya solo nos quedan, después de este episodio, tres episodios más para terminar la temporada. Y se vienen episodios muy padres. Ajá. Muy, muy padres. Entonces, prepárense porque se vienen buenos. Y eso también va a estar bueno. Como les decíamos, iba a ser el del final, pero pues se adelantó. Se adelantó un poquito. Ajá. Y pues antes de las preguntas, yo creo que damos unos cuantos updates. updates y pues Andrea. Sí, yo tengo un update, chicos, porque pues ya saben que me salí de con mi entrenador personal en el gym. Ajá. Entonces, Claudia está checando que esté grabando porque casi no grababa. Es que la... Íbamos a empezar. Andrea estaba a punto de decir, hola. Y yo dije, Andrea no está grabando audio. Entonces, estoy así de que viendo al pendiente. Mira, probablemente ya me hubiera dado cuenta. Después de toda la intro. Yo creo que sí. No, bueno, ok. Sigamos. Gym. Es que me distraigo muy fácil. Total. Es que les quiero contar. O sea, nuestro entrenador personal sigue ignorándonos. O sea, literal nada más de repente le habla a una de mis amigas, a Marifer. Le pregunta que cómo sigue de su rodilla. Ok. Y hoy, hoy salió con que él también se viene recuperando de una lesión. Ok. Y yo, pues te has de verle lesionado tú. Tú solito. Ajá. Pero ex, ex, lo que les quería contar así importante es que las rocas ya hicieron, ya aprovecharon para hacer su primer acercamiento con nosotras. ¿Y cómo fue? Mira, primero, yo estaba haciendo un ejercicio de unas sentadillas, pero eso en una máquina, que te ponen como unas almohaditas aquí y te las tienes que jalar para abajo. Ajá. Exactamente como me las enseñó mi entrenador. Exactamente como me enseñó cómo se usaba ese aparato. Ajá. O sea, yo dije, me dijo que pusiera los pies así, me dijo que hiciera esto, y luego, de repente, este, veo que la roca le habla a la Kardashian. Ok. La señora Kardashian, que también es entrenadora, y trabaja para la roca. Ok. Para la rocota. Ok. Entonces, como que, le hace, como que le lanza una mirada, así de que, y la Kardashian viene y se pone al lado mío. Ajá. Y, y yo iba a empezar a hacer mi sentadilla, y nada más me hace, o sea, no dea con la cabeza. O sea, más bien niega con la cabeza. Ajá, así de que. Ajá, de que no, no, no. Y yo volteo, y le digo, ¿qué pasa? Y tú también, que, dices de que no, se le va a preguntar. Güey, pues llega alguien enfrente de ti y te empieza a hacer acidez. No, no, no. No. O sea, literal, lo hizo muy obvio. Ajá. Y me dice, las piernas las tienes muy separadas, y no es con los pies abiertos, los tienes que cerrar, es a la altura de la cadera. Y yo así que, vato, me enseñó mi entrenador, qué pedo. Ajá. Y, y me dice de que, y aparte, no puedes estirar 100% las rodillas, porque te las vas a, te las vas a lesionar. Y yo así que, ¡y, gracias! Y, pues decidí seguir su consejo. Ajá. Y luego, después, otro día, es que las rocas literalmente sí nos están cazando. Ajá. O sea, nos vamos a un lado, llega un momento donde se hace un poquito incómodo, nos vamos a un lado, y ahí viene la marabunta de rocas, también así a ser como que. Sí, exacto. Nos vamos a ese lado, y luego terminamos nosotras en ese lado, y nos vamos a otro lado, y de repente viene la marabunta de rocas, también hay que entrenar justamente ahí. Ajá. Y tú, de que, wey, déjame en paz, o sea, porque es real de que nos siguen. Ajá. 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 Entonces, de que mi amiga Karen estaba haciendo remos, y le estaba diciendo, Karen, baja los codos, no es tan alto, porque los trae abiertos y son cerrados, tipo X. Ajá. O sea, no soy experta en posiciones, pero sé que los remos son con los codos cerrados. Ajá. Entonces, bájalos, y luego me dice, y tú, estabas mal haciendo el ejercicio que estabas haciendo, es con los brazos abiertos, no con los codos para arriba, y yo es que, wey, y porque cuando estaba con mi otro entrenador, lo venía fue a decirme, lo haces mal, te vas a lesionar, tonta. Ajá. Ajá. O sea, también se la bañan, así, de que, ay, todo lo que te enseñó tu entrenador, está mal, sí, está mal, ahora resulta. Pues lo trae en tirria, yo creo. Ajá. O sea, no sé quién es el que esté bien, pero, pues obviamente se ejercitan diferente. Sí, no, y ahorita descargamos una guía de una chavita que pone entrenamientos para el gym, para nosotras hacerlas, una guía de ocho semanas, y lo estamos haciendo, y estamos revisando las posiciones en videitos de TikTok, y, ay, sí se sienten un chorro de miradas, y yo estaba diciéndole a mi amiga de que, es que siento que nos ven como tontas, que no sabemos cómo hacer nada, porque realmente se nos quedan viendo mucho. Y también mi exentrenador, la vez pasada, llegó y nos quitó de una banquita, nos dijo, es que yo la estaba usando, y se sentó, y tú de que, wey, qué pedo. No sé, ambiente ya está hostil. Está hostil, real, está hostil, de repente estoy incómoda. Y luego, mi amiga le contó a su novio de que, ay, es que nos sentíamos bien tontas, porque, tipo, se nos quedan viendo, y nosotras estábamos checando nuestras rutinas en videitos, cómo hacerlos. Dijo de que, no, no están tontas, están haciendo una rutina que la puso un profesional, porque, pues, quieras o no, es una, este, entrenadora certificada, la que puso esa rutina disponible, este, de que están haciendo una rutina puesta por un profesional, y además están checando posiciones en TikTok. Obviamente no lo están haciendo mal, o sea, están checando videos de cómo, de cómo hacer la pose, entonces no están haciéndolo mal, solamente están cazándolas para ver, para ver de que, si se quieren ir con ellos a entrenar. Y de que, ay, pues sí, pero da flojera, porque sí se siente un ambiente muy hostil de repente. Sí, siento que hacer ejercicio en esas condiciones no está padre. No, y la verdad es que donde yo trabajo, abrieron un nuevo gym y le estoy echando los ojillos. El peor es que está bien caro. Y es justo en el edificio en el que trabajas. Es que te convendría un chorro. Ya sé. Porque pues si te bañas ahí, ¿no? Pues sí. Pero está muy caro. O sea, es que este gym está muy barato. Ajá, ya. Pero sí, ahí les mantengo con el update de qué hago al final del día. Ok, bueno. Este, yo no sé qué updates tengo, pero le decía a Andrea que podíamos platicar tantito de las películas que hemos visto últimamente, porque nos fuimos de vacaciones familiares y convivimos bastante y hace mucho que no veíamos películas en familia. No, no, no. Y ahora nos sentamos, bueno, mi papá no viajó con nosotras en esta ocasión, pero está donde mi mamá, Andrea, Pato y yo. Y Cristi. Que no ve las películas, pero me andaba. Ajá. Y pues sí, vimos estas películas juntos. La de Where the Crowdots Sing. Que... La chica salvaje. La chica salvaje. La chica salvaje. Que yo no sabía ni qué era Crowdots, pero son cangrejos, como un tipo de cangrejos. Ok. Ajá, y es justo la película de la chica salvaje. Yo leí este libro hace poquito porque en el stream lo canjearon. Ajá. Yo tengo en el stream un canje que se llama Elige mi lectura para que ustedes puedan elegir, pues, qué libro quieren que lea. Una chica lo canjeó, lo leí, me gustó mucho, pero mientras lo leía me quedaba pensando de, esta escena me suena que ya la he visto en algún lado, pero no sé en qué. Entonces busqué de que la chica salvaje de Google y me salieron de que los postres de así y yo, yo vi este trailer. Y luego ya me metí al trailer y era en el que Taylor Swift... Cantó like Carolina. Ajá, y yo, sí es cierto, esta película acaba de salir. Y yo, ah, y dije, ay, pues hay que verla. Y la sugerí ahí en el viaje y todos dijeron que sí. Yo la vi por Taylor Swift, porque la verdad se me daba un poquito de flojera, porque yo no soy tan fan del drama y de que era drama. Sí. Pero estaba muy buena. Estaba muy buena. Estaba muy buena, sorpresivamente, o sea. Se trata de esta niña que vive en la marisma. En la marisma. Que es como una especie de, no pantano, pero sí similar, pero limpio, iluminado, con mucha flora y fauna. Y, pues toda su familia, desde que era chiquita, la va abandonando y ella se queda solita. Y, pues básicamente nos cuentan su vida, pues de cómo ella fue creciendo así cerca de un pueblo y todos le decían la chica salvaje. Ajá. En inglés le dicen the marsh girl, o sea, la chica de la marisma. Sí, pero porque era como la rara del pueblo, nadie se le quería acercar, todo el mundo tenía como teorías súper raras de ella. Y el libro empieza con un asesinato, un chico muy conocido en el pueblo, muy querido. Muy querido, ajá, el típico mariscal de campo. Ajá, es asesinado y como que hay sospechas de que ella fue la que lo mató. Y hay todo un juicio y así, ay no, ¿está? Está buenísima. O sea, porque te da todo, te da romance, te da, pues esas ansias de que, güey, ¿qué está pasando? No, yo ya sabía que iba a pasar en el juicio, pero hubieran visto a Andrea, Pato y a mi mamá. Cuando ya toca declarar la culpable o inocente, Andrea, Pato y a mi mamá estaban de que, ¿qué va a pasar? Y yo viéndolo así. Sí, no, y estábamos de que, o sea. Bien investido. Estábamos súper investidos, o sea, creo que sí te da todo. Y también como que está medio wholesome por cómo, pues ella va saliendo adelante y todo. Sí. Entonces, 100% recomendada. No quiero hablar de más porque luego damos spoilers, pero creo que les pudimos como dar una primicia buena. ¿Una primicia? No sé qué. O sea, como una sinopsis. Sí, una sinopsis. Una mini opinión sin spoilers. Sí, porque ya no es primicia. Ajá. Ya no es primicia, pero sí. ¿Qué otra vimos en familia? Tetris. Uy, que esta la vimos porque, primero, Raisa y Reni nos la estaban súper recomendando de que véanla, 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 véanla. Y como que sí me dieron ganas de verla, pero luego yo también pregunté en stories de que recomiendan películas. Y varios de ustedes fueron Tetris. Y yo, ¿por qué todo el mundo quiere que veamos Tetris? Yo ni sabía que existía. Es que es nueva, es nueva. La neta es que no sabía ni que existía, no sabía que estaba. O sea, y luego yo amo a Taron Eagerton. La verdad es que no sé cómo se pronuncia su apellido. Este, pero amo, amo a ese Thor, se me hace súper cool, se me hace que todo lo que hace es increíble. Y él es el prota. Y él es el protagonista. Entonces, mira, dije, Tetris, no sé de qué se trata. Pero sale este. Pero sale Taron. Y dije, pues Tetris es un buen juego. O sea, sí. El juego de siempre. El juego de siempre, justo. O sea, esta película está basada en una historia real, que es la historia de cómo se creó el Tetris. Es que está muy intensa. Y cómo se comercializó de forma mundial. Sí, porque... Y está muy intensa, porque el Tetris lo creó un ruso en Rusia comunista. Está muy intensa, porque se trata literalmente de cómo el mundo compró los derechos de usar Tetris para poderlo usar fuera de Rusia. Ajá, de que en consola, en Game Boy, en arcade. Y es la película más angsty. No es angsty. No, no, no. Porque angsty es de que llorar y así. No, no. Es que te tiene angustiada. Te tiene angustiada, pero no es angsty. Es como, hay mucho suspenso. Es como mucha adrenalina. Es mucha adrenalina. Es como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sí, no. O sea, llega un momento en el que dices... Güey, ya basta. Ya basta. Ya basta. ¿Quién diría que la historia de Tetris es tan convoluted? Sí, no. Es que no te lo hubieras imaginado. Yo la verdad pensaba que era algo más de que, ay, el campeón mundial de Tetris. Ajá. O algo así. No me imaginaba que era de todas las negociaciones que se hicieron para tener Tetris en todo el mundo. Pero está... Está buena. Y luego que te dicen, pasó en la vida real, y dices, no me jodas. O sea... No me jodas. Porque creo que si la sí la pintaron en Hollywood, en vida real estuvo peor. Pues mira, yo no sé. Pero sí está muy buena. O sea, todo el tiempo nos mantuvo picadísimos. Y... Pues la recomendamos. Eso sí, creo que empieza un poquitín lento. Ok. Pero luego, luego, o sea... Sí, o sea, espérate unos 20 minutitos y ya se pone ultra buena. Está muy buena. Se pone muy buena. No esperábamos nada y a todos nos gustó. Sí, en efecto. O sea, Pato estaba de que yo ni la quería ver. Nada más iba a pasar tiempo con ustedes. Y la amé. Y yo dije, yes. Y la otra que vimos... Esta no la vimos en familia. Pero bueno, yo la vi con Pato. Sí, yo la vi con Daniel. La de Mario. Que ha sido hot topic en redes. Que a unos que no les gusta. Que a otros que sí les gusta. Que a otros dicen que está muy woke. Y a otros dicen que no está nada woke. Hay muchas opiniones como muy diferentes. Pero la verdad es que a nosotros sí nos gustó bastante. Y hablo por las dos porque sé que a Claudio también le gustó. Está súper nostálgica. Tiene un chorro de referencias. Y la verdad, lo único contra que le doy es que está muy cortita. Sí, sí está muy cortita. Dura una hora y media. La verdad es que yo siento que en cuanto a historia es muy floja. O sea, la historia es casi nula. Pero eso no importa porque supieron hacerlo de una forma que siempre está entreteniéndote. Es muy divertida. Y justo todas las referencias te llenan mucho el corazón. Si es una película que le tira mucho la nostalgia. Y tú ves cositas de distintos juegos. Y es de amo aquí, amo aquí, amo aquí. Además, ya estás encariñado con los personajes. Entonces eso también siento que ayuda mucho. Y siento que la historia queda en segundo plano. Es otra cosa. Sí, sí, sí. Y dicen que la canción de Bowser podría estar nominada a un Oscar. O sea, sí vi. Estaría súper chistoso que Jack pude a los Oscars a cantar, piches. Es que qué buena canción. Porque nosotros la vimos el fin de semana del estreno. Entonces yo no me había spoileado que voy a ser cantada, güey. Ah, no, ni yo. O sea, yo dije, ¿qué? O sea, cuando se puso a cantar, estábamos ahogados de risa. Es que está increíble. No, la verdad es que es muy buena película. Muy, muy buena película. Sí, tiene un chorro de referencias. Y sí, o sea, como dice Clau. Siento que la historia estuvo un poquito meh. Sí, pero me dieron, me entregaron algo que me gustó, que aprecio y que digo de que güey, la volvería a ver. Y también para los que dicen que se les hace de que, ¿cómo dijeron? Que se les hace muy progre que hayan puesto a Peach empoderada. Oigan, Peach ha tenido un montón de juegos para demostrar que siempre ha sido muy capaz. O sea, está en los Smash, pero a lo mejor tuvo como su propio juego de aventuras. Y siento que en los últimos juegos tampoco ha sido como la doncella que Bowser capturó y ya. No, no, no. Porque siempre ha sido la doncella que, o sea, es bien sabido de los juegos que a Bowser le gusta a Peach. Sí, pero te digo, antes igual la capturaba y no volvíamos a ver a Peach hasta el final que Mario la salvaba. Pero hace mucho que no. Siento que hace mucho, ya es un personaje mucho más activo. Entonces no sé por qué hay gente tan pressed porque Peach estaba en modo girlbossom diciendo. ¿Y qué tiene? No, no, no. Y aparte también me encanta que a Luigi lo pusieron muy en Luigi's Mansion Mood. No, la verdad estuvo padre. Estuvo padre, sí. Si no la han visto, vayan a verla. De verdad, yo creo que no se arrepienten. La verdad es que no dura nada, entonces. O sea, no porque no dura nada, sino que sí es una buena película. Yo creo que es una buena película. Y pues viste que tuvo como el fin de semana más exitoso en taquilla por película animada. Sí. O sea, que le ganó a Frozen 2. Le ganó a todas las películas animadas, básicamente. El poder de Mario. También creo que es poder de Nintendo. Y poder de la nostalgia. Sí. Porque sí apela mucho a eso también. Pues he visto muchos de que papás, incluso abuelitos, que van a verla. Y la quieren ver, no solo es de que quiero llevar al niño, ¿no? Hay mucha gente que la quiere ver porque Mario ya es una cosa generacional. Que no abarca solo una generación. En efecto. Entonces, pues cool. Esas son las películas que hemos visto recientemente. La verdad es que yo me siento bien peliculeada porque hace mucho que no veo tantas películas seguidas. No, ya sé. Siento que la verdad sí descansé bastante en estas mini-valcaciones. Pero bueno, esos son todos los updates. Ahora sí, vamos a comenzar para lo que vinimos. El Q&A. Ok. ¿Quieres empezar o yo empiezo? Sí. Ok, Andrea empieza. Nos preguntan. No sé leer su usuario. S-C-X-C.X. Ok. Nos pregunta. ¿Cómo se sienten al ver que otra temporada termina? Ay, empezamos fuerte. Es que es un gran logro. Sí, oigan. De verdad, sacar 30 episodios de única y exclusivamente, bueno, casi casi nuestra vida. Ajá. Está complicado. Complicado. Y más porque no somos personas locas peligrosas. Ajá. O sea, tengo un amigo que hace poquito como que descubrió el podcast. O sea, como que ya sabía que existía. Ajá. Pero pues no lo escuchaba. Y hace poquito dice, es que me topé con un episodio y lo escuché. Y me entretuve y pues me agarré escuchando. Y dice, guau, no sabía que tenían vidas tan locas e interesantes. Y yo, no. O sea. Te confundiste podcast. Ajá. Y me dice, es que yo no sabía que les pasaban tantas cosas. Y yo de que, es que siento que, o sea, siento que muchos temas fuertes los gastamos en la primera temporada. Sí. Y siento que las otras hemos tenido que... Pues es día al día. Ajá. Al día a día. Ajá. Y él, pues me decía que no, este, la verdad es que estoy muy picado. Se siente como si estuviéramos juntos contando diez mesitos. Y yo, ese es el propósito. Pero aquí el problema es que él era uno de los que, de los que aparecieron en el episodio de... ¿Cómo se llama? El de mi mejor amigo se me declaró. Ajá. Bueno. Sí, algo así se llamaba el episodio. Él era uno de ellos. Y yo dije... Y sí se sacó. Y yo dije, ay, va a llegar ese episodio, va a llegar ese episodio. Y si te hizo un comentario, ¿verdad? Y si llegó, y si me hizo un comentario, y yo no le contesté. Medio sassy. Qué vergüenzita. Estuvo medio sassy el comentario. No me acuerdo cuál era, pero sí fue un comentario un poco sassy. Me dio penita. Pero bueno, si estás escuchando esto, te querramos. Este, pero sí, como Andrea decía, siento que sí es un gran logro, pues, terminar otra temporada de treinta episodios. La verdad es que suena a... No diría que suena a poco, pero... Creo que hasta que ya lo haces, te das cuenta de que, wow, sí es un montón. Y ya llevamos noventa episodios. No puedo creer. No sé. Es que sí, siento que a veces sí batallamos para sacar como el tema o material. Y haberlo logrado otra temporada más, pues... Es increíble. La verdad. Yo sí siento que... Es que sí, o sea, lo siento como... Como un gran logro, porque de verdad hay veces que estamos días pensando que vamos a grabar. Ajá. No es mentira. Hay veces que estamos días de que es que no, esto no... Porque al final del día les queremos entregar algo de calidad. Ajá. No les queremos entregar solo para entregarles algo. Ajá. Entonces... Pues sí, nos surge un descansito chiquillo. Ajá, para venir recargadas con muchas nuevas anécdotas. Ajá. Ya en el último episodio de la temporada les diremos la fecha en la que, pues, nos vamos, obviamente, en este episodio, pero la fecha en la que regresamos, etcétera. Pero sí, también, obviamente, siento que sentimos bonito de que han pasado tres temporadas y, pues, nos siguen apoyando un montón, nos siguen escuchando. Aquí están siempre les primes cada viernes. Sí, cada vez son más. Cada vez somos más y la verdad es que no podríamos estar más agradecidas con ustedes. Muchas gracias. Ok, la pregunta es... Ah, esta la hace Kari y dice, ¿en la próxima temporada habrá más astrología? ¡Obvio! Sí, queremos volverse a un episodio rosteando signos. La verdad es que yo pensé que sí habíamos hecho uno más, pero Andrés dice que no, que desde la primera temporada no lo hacemos. No hemos hecho otro episodio de signos zodiacales. Entonces, podríamos estudiar un poquito más y rostearlos el doble de puerte. Exactamente. Además, creo que sí podríamos dar una sección al final de ese episodio en donde les primes nos digan su victory y les rosteamos el victory. Sí, porque además yo también he descubierto signos que, ¿qué digo? De que están un poquito shady. Hay varios signos muy shady. Entonces, quiero decir mi lista de signos shady. Sí, me da mucha risa porque sé que a la mayoría de los que escuchan el podcast les gusta la astrología, pero sí he visto que a algunos no les gusta. No más porque las quiero mucho, pero esto... Oigan, es que si no, tómenlo como algo gracioso. No como algo gracioso, pero como... Pues info extra, o sea, si ya no te la quieres tomar en serio para ti, pues está bien, pero... Nos reímos un ratito. Sí, sí, sí. En el rosteo. En el rosteo. Ay, yo pensé que decías que se reyeran de la astrología. No, del rosteo, de la astrología no, porque al final del día, si alguien tiene una creencia, pues debes de respetar su creencia. No, pero del rosteo sí ríemos. Del rosteo es para reírnos, es puro rebanes, pues obviamente no todos los virgos son unos saicos. Este, no es cierto, yo difiero, no es cierto. No, todos los escorpios son ultramanipuladores, ¿saben cómo? O sea, es como... Pero esa frase se completa con... Sí, sería de que... Sí, pero bueno, este sí, yo creo que sí. No, claro que sí los traigo. Oigan, y al final del día, Andrea no tiene nada contra los escorpios. Anda con un escorpio. Ando con un escorpio. Y yo no tengo nada en contra de los virgos. Mi crush es virgo, es J.I.K. Entonces, los rosteamos, pero los querremos. Uno atrae lo que no quiere. O no puede ser. Pero bueno, ya que mencioné el J.I.K., voy a preguntarte esto de una vez. Marte quiere saber, ¿cuál sería el bias de BTS de Andrea? Que miren, no tenemos que hacer una pregunta hipotética. Andrea tiene bias. Sí, me gusta mucho J-Hope y Nanju. Ajá. Y también Chuga. O sea, le gusta la rap line. Me gusta la rap line. Creo que ya lo hemos mencionado. Sí, o sea, la neta es que cuando veo los conciertos de BTS... No obligada por mí. Muy obligada por ella. Es sobornada. Sobornada. Porque le compro la cenita y así, ¿qué quieres de cenar? Yo invito. Sí, o sea, estoy sobornada, ¿verdad? Ajá. Porque neta no conozco ni una canción. O sea, sí, unas cuantas, ¿no? Sí, sí, a ver, dime unas cuantas. Summer Day. Jú, ¿cuál es Summer Day? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo se llama la que te gusta? ¿Cuál es Spring Day? ¿Qué ves? Podrías haber dicho Dynamite y Border, güey. Y voy a decir Nope. ¿Cómo se llama? Dope. Esa. ¡Andrea! Esa es mi favorita. Summer Day. Nope. Mira, va por ahí. Va por ahí. Ya. Este... A ver, dime una billeta. ¿Si tú sabes alguna? Pues sí, la de Dynamite y la de Border. Ok, está bien. La de... La de... La otra que me gusta. Save Me. Esa. Ok, bueno. La verdad es que ya no me acuerdo el nombre de ninguna otra. Pero sí. Había una de Sugar que se llamaba como... De Sugar. De Sugar que te gustaba, que se llamaba como Prince o algo así, ¿no? ¿Prince? ¿Cómo se llama la que te gusta? ¿People? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Andrea! Empezaba con P, güey. Ya está. Por ahí voy. Mira, no me sé los nombres. Pero... La cosa es que... Pero sí la saco. La cosa es que cuando André ve los conciertos de BTS conmigo, no obligada... La de Spriggy es la de... ¿Sí? ¿Estás haciendo? Chingado. O bueno, creo que hay más la de... No. No, no, no. Está como ya con la de... Ah. La de Univez Cosmos. ¡Mini Cosmo! ¡Ultra Cosmo! ¡Ultra Cosmo! ¡Ultra Cosmo! ¿Ves? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Este... ¿Qué les decía? No, que... Cuando André ve los conciertos de BTS conmigo, pues ella le pone especial atención a la rap line. O sea, yo incluso la primera vez, yo sin decirte nada, tú solita estabas de que ese me gusta, ese me gusta, ese me gusta, ese me gusta. Pero era la rap line. Y Joby siempre me gustó porque sonríe muy bonito, siento que sonríe muy, muy bonito, entonces por eso me gustó. Y Nanjoon, pues sí está hot. O sea, es un hombre que evidentemente está hot, entonces pues tiene mucha presencia en el escenario. Indeed. Y creo que Suga es ese tipo introvertido, que siempre está como solito, pero en el escenario, mira, el niño se desenvuelve perfecto. Sí, entonces por eso como que captan mi atención. Pero bueno. Pero sí, ellos son mis favoritos, y si me pones a escoger un bias, no sé si elegir a Rem o a J-Hope, a uno de ellos dos. Ok, 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 ok. Muy bien. Contestada la pregunta. Ok. Esta es muy importante, Claudia. Dice, las te quiero mucho. Está Andy J. Leiva, nos dice eso. Ajá. Gracias por alegrar mi vida. Andy, ¿crees que Taylor sí has terminado con Joe? ¡Hala! ¡Claudia, ¿tú qué crees? ¡Claudia, ¿tú qué crees? Eso también es Hot Topic en redes. Es que dicen que sí terminaron. Sí. O sea, que ya es oficial. Porque todo el mundo dice que por lo general los que lanzan las noticias tipo confiables, tipo un Pérez Hilton, tipo un TMZ, tipo un Pop Culture, las lanzan de que tuvimos informaciones de terceros, de gente muy cercana, pero esta vez no dijeron eso. Entonces la gente está especulando que es información que dio Taylor's Nation, que es el equipo de PR de Taylor Swift. Pero ellos nunca... No, no, no. Que la dio así como... Ya, bajo el agua. Under the water. Sí. Pero es que yo me niego a creer eso. O sea... Sí, ya sé. He visto a todos... La verdad es que sí me duele. O sea, obviamente no es mi relación, obviamente no sé qué es lo que tuvieron, pero escribieron tantas canciones bonitas de ellos dos juntos. Creo que la ayudó a escribir August y Exiled. Sí, creo que Exiled sí la ayudó. Y además, Taylor le cantaba... Ay, se detuvo. Ok, hemos vuelto. Estamos grabando otra vez. Y me quedé en que Taylor, o sea, le hizo un chorro de canciones a él. O sea, la de Gorgeous era para él. La de Daylight, que es una de mis canciones bonitas también. O sea, yo le decía a Rennie, le decía a Rennie, Rennie. Rennie. Ahora, ¿de qué color va a ser el amor? Si no es Golden. No puedo decirlo. Total, es claro que ya yo era con Renata. También, o sea, están sacando un chorro de cosas de que... Ay, o sea, por eso la casa de Lover se quema en el concierto. Y luego también dicen que por eso cambió la de Invisible Spring, que pues para quienes no sepan de qué se trata esa canción. Pues habla de más que nada que hay un hilo invisible que los une. Como la leyenda del hilo rojo. Más o menos así. Y pues ella dice que pues que es Invisible Strings, pues siempre estuvo con él, así, bla, 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 muy bonita la canción. Y fue la única que cambió en el concierto del set listo oficial a The One. Y The One dice que hubiera estado padre que hubiera sido The One. The One. O sea... Y también, pues, se puso a llorar en Jumping Problems. O sea, sí ha habido así como que momentos que dicen de que sí, pero luego me dijeron. Bueno, vi una foto que se supone que traía su collar con la inicial de Joe puesto. Pero uno dice que está photoshopeado, ¿no? Pero unos dicen que está photoshopeado, otros me dicen que no está, otros me dicen que sí es, otros me dicen que no es, otros me dicen que es un anillo, otros me dicen que sí es la inicial. Entonces ya no sé qué creer. Y pues hasta que mi güerita de oro no me diga si corté con él, yo estoy en negación. Pero ella sí dice, o tienen que esperarse a que saque canciones. Sí. O sea, pero es que mira, yo tengo varias conclusiones, las puse en mi Instagram. Ok. Puse. Mi primera conclusión número uno es que si él la cortó a ella... Ah, sí, ya, que se vienen buenos álbums, sea cual sea lo que haya pasado. Sí, porque Taylor siempre escribe buena música. O sea, no realmente, no necesita vivir una ruptura para escribir buena música. Por eso puse, y si tú eres mentira, se viene buena música. O sea, yo espero el álbum nuevo de Taylor con todo mi corazón, y sea cual sea su situación sentimental ahorita, y así, pues, sé que se viene buena música. Yes. La verdad es que yo sí he visto al internet colapsando con esto. O sea, siento que es el tema del momento, y sí, pegó muy duro. Y sí, siento que pusieron de que la lista de canciones que Taylor escribió de él, y es como, ala. Entonces, sí, obviamente da tristeza, pero, pues, a ver. O sea, sí, o sea, quiero que lo confirmen, no lo desmientan. Solo quiero como eso para, pues, saber. Y te digo, siento que, pues, a nosotros, que somos externos, pues, ¿qué nos importa? Pero a la vez, como es una figura tan pública, pues, a todo el mundo le importa. Entonces, está complicado. Sí, pero bueno, ¿qué sigue, Clau? ¿qué sigue? La siguiente pregunta es de Valentina. Dice, ¿qué pensaron cuando Pato les dijo que andaba con Tefi? Y, pues, en general, ¿qué opinan de la relación de Pato y Tefi? Mira, al principio, te voy a ser honesta, yo pensé que no iban a durar. Ajá. Porque Pato siempre ha tenido relaciones muy tóxicas. Pero también siento que en ese tiempo Pato venía de una rachita, en la que como que salía con alguien y no pasaba nada. Ajá. O sea, como que sí, y luego no. Y nunca se les declaraba, ni nada, entonces. Entonces, pues, yo pensé que no era algo en serio. O sea, realmente cuando me dijo, ay, estoy hablando con este chavo, yo dije, ay. Como que no lo hiciste caso. Sí, y no, tampoco quise hacer el esfuerzo por conocerla. Porque hasta mi papá, una vez le dijo a Patricio, ya, deja de traer chavos a la casa. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, pero la verdad es que... Pero también lo hace sonar como muy mujeriego y no. No, no es mujeriego. No. La verdad es que no. Pero sí, a Pato es alguien que le gusta mucho el amor. Ajá. Tipo, por eso tal vez... Y la compañía. Ajá, le gusta la compañía, le gusta, pues, pues, tener novia, pero porque Pato le gusta su personalidad teniendo novia. Eso es lo que nos ha dicho. Ajá. El punto es que la verdad es que, pues, ya vimos que Tefi está pa' quedarse. Ajá. Y es súper linda, la verdad, la verdad. Hace poquito estaba platicando... Mi mamá le dijo a Pato de que, Tefi, es que tú lo vas a aguantar. Y yo, Tefi, le digo, yo pienso que eres una persona de muy buenos gustos porque estábamos hablando de que no nos gustaba el flan. Ajá. Y Pato le dijo, ¿cómo que no te gusta el flan? Yo tampoco me gusta el flan. Exacto. Entonces, yo le dije a Tefi, pensaba que eras una persona de muy buenos gustos. Pero, obviamente, es para bulear a Pato, porque lo molesto. Pero luego le dije, no, la verdad es que las dos tenemos más en común de lo que cree. Las dos andamos, lamentablemente, con un escorpio. Es cierto. Y tenemos mucho que ver con Virgo. Es cierto. Porque Tefi es Virgo. Tefi es Virgo y mi luna está en Virgo. Ajá. Entonces, ¿tenemos más en común de lo que piensas? ¿Yo qué opino? Pues, la verdad es que al inicio me parecía muy curioso el acercamiento porque Tefi también es una persona muy espiritual. Ajá. Y yo no sé si Pato les haya contado, pero ya ven que, pues, tienen sus guardianes y que como que los guardianes les decían como, no, en este momento no, y no sé qué. Y como que les querían hacer caso, pero se empezaron a gustar mucho. Me acuerdo que desde el principio Pato me dijo de que la primera cita con Tefi fue diferente a cualquier primera cita que haya tenido. O sea que, por lo general, cuando salía con chavas, pues sí, había atracción física y se llevaban bien y cool. Pero dice que con Tefi no, que con Tefi sintió como una conexión que nunca había sentido con nadie. Y la verdad es que sí le creí porque nunca usaba esas palabras con otras chavas, ¿sabes? Nunca decía como sentía una conexión, jamás. No, la verdad es que sí se ven súper enamorados. Ajá. Y me dijo, desde la primera cita, que sentí una conexión con ella, que nunca he sentido, unas vibras bien bonitas, este... Y pues sí, Pato salió de la cita encantado. O sea, salió de la cita como, es que la quiero volver a ver, es que sí quiero que pase algo. Y por eso yo desde el principio dije como, hum. O sea, yo sí sentí que era como tal vez... The one. Ajá, no sé si the one de que para toda la vida, pero dije como que siento que aquí sí hubo clics, ¿sabes? Sí, la verdad es que son muy buen match. O sea, hasta mi mamá dice que sí son tal para cual. O sea, los ve y dicen que es que tienen bastante en común. O sea, la verdad es que sí, sí hacen muy buena parejita. Sí, incluso la familia que ya los ha visto juntos, los ve y dice como, es que sí. O sea, hace match, hace click y como dijo Andera, tienen mucho en común. Además de que también siento que se complementan bastante y pues se quieren mucho, la verdad. ¿Cuánto llevan ya? Ya casi van para el año, creo que en mayo cumplen el año. El mes que entra... Y pues todavía los dos se ven súper enamorados. Sí. Entonces... No, y la verdad es que queremos mucho a Tefi. Es súper, súper linda. Es muy buena persona. Y pues yo disfruto platicar con ella, me cae muy bien. Sí, es introvertida, pero poco a poco se va soltando. Y pues sí, también tenemos cosas en común con ella. Entonces sí, la verdad nos cae muy bien. Y la querremos mucho, a la Tefi. Saludos a Tefi. Saludos a Tefi. Y bueno, Del Hurtado nos pregunta, ¿no fueron del boom de RBD y por qué? Ah. Oigan, es que yo quería contestar esta. Porque mi hermana y yo nos gustaba el anime en esa época. Ajá. Y éramos un poco medio Pikmi. Un poco, o sea... Sí, es que pues éramos bien otakus. Cuando estaba RBD, estábamos en nuestro pico de otakus. Y pues casi creo que éramos de que con nuestra bandita de Naruto. Y decíamos mía cuando hablábamos. O sea, así de cringe. Ajá. Estábamos chiquitas, pero... No éramos como las otras chicas. Ajá, esa es la cosa. Y fíjense que no es como que sí queríamos ser como las otras chicas. Es que de verdad no queríamos ser. O sea, no... Es que suena como un personaje literario que odiaría. De que no nos gustaba la música que escuchaban y las cosas que veían. Ni cómo se veían. Güey, lo diría desde el momento en que dice... ¡Hola, Nia! ¡Hola, Nia! Entonces, pues no nos gustaba nada de lo que a las chavas les gustaba en ese momento. Pues solo veíamos anime. Las chavas ya tenían novio de la vida real. Y nosotros de que... A mí me gusta Río Mechicen. Sí, o sea... Me acuerdo también súper... Un chorro que mi papá nos había puesto una película de Star Wars. Ajá. Y yo la acababa de ver y todo el mundo estaba... Es que tienes que ver RBD, Andrea, porque mis amigas sí lo veían. Ajá. ¿De qué tienes que ver RBD? Y yo... Es que a mí me gusta Star Wars. Güey, ni topo Star Wars. Ni topo Star Wars. O sea, es algo que quisiera ver. Sí, porque el fandom es muy grande y pues... Un asiente fomo de no estar en ese fandom. Ajá. Pero, o sea... No lo topo. No lo topo. O sea, solamente he visto una película. Yes. En ese momento la vi y yo fue de que... Es que a mí me gusta Star Wars. Ay, pero si éramos viendo tacos también era de que... Yo solo escucho música japonesa. Por eso no escucho... Sí, no. Y solo escuchábamos música japonesa. O sea, por eso la gente me dice que... Claro, pero en los 2000s... O sea, ¿dónde estabas? Porque yo no conozco nada de música de los 2000s. O sea, de los early 2000s, nada. Yo no sé nada. Yo de que yo solo escuchaba anime. Bueno, Hannah Montana. Pues Hannah Montana, güey. Pero en general la música que estaba popular... Sí, claro. Yo no sé. Ay, yo casi tampoco. O sea, yo solamente Disney. Y les digo, si éramos not like the other girls... Y éramos pick me's, pero no éramos one of the boys. ¿Por qué no teníamos ningún amigo hombre? No. Y no nos interesaba tampoco. No. O sea, no es que quisiéramos ser one of the boys. Porque pues no. Solo como que ajá... Éramos unicas y diferentes. Unicas y diferentes. Y ahorita yo sí sería de que reacciona. Pero de chiquita pues no. Sí, sí, sí. Pues ni modo. Pues ni modo. No, y es que ahorita el boom de R&D pues está de que... También on pick. Sí. Por los conciertos. Por los conciertos. Y todo el mundo sabe que voy a ir al concierto. Sí. Una chava en la oficina literalmente hoy gritó de que... ¡Ah! Voy a ir al concierto. Bueno, no fue hoy. Fue hace como dos semanas de que conseguí boleto en primera fila para la nueva fecha. ¡Hala! Y yo de que, ala, y estaba de que gritándolo en la oficina de que llorando. Y yo así que... Bueno, yo también lloré en la oficina cuando conseguí boletos de tiro. Sí. Ajá. Pero no lo grité. Amigos. No, o sea, yo sí... O sea, tengo conocidos que van a ir como a tres fechas. Sí. O sea, wow. Es mucha nostalgia, creo yo. Pero, pues, a estas alturas sí conozco algunas canciones de RBD y están buenas. Sí. O sea, la de RBD, pues, te la sabes. Y... ¿Sálvamos? ¿Cáptica? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Bueno. Pero, sí, nunca vimos RBD. No. O sea, he visto episodios de que... Bueno, capítulos por memes. Oye, pero sí se ve bien intenso de repente. Sí, de verdad. O sea, de repente te salen unas que otras escenas y tú y tú y qué wey, ¿qué está pasando? Y también está la frase icónica... Bueno, es que mi acoluchi tiene muchas frases icónicas. Pero, híjole, o sea, sí... ¿Cuál frase icónica ibas a decir? La de papá, de que ayuda, mi papá me quiere llevar a Francia de cumpleaños. A París, sí, algo así. Sí, a París o algo así. Ajá. O sea, no, de repente te topas cosas así de que... Justo, siento que yo... Yo he visto cosas de RBD por el meme. Ajá. Pero nunca vi un episodio... No, ni yo. Y no escuchaba la música, entonces... Sí, pero sí era porque de chiquitas era muy bien así. Era de... Yo solo animé una disculpita. Sí, yo no sé qué es MTV. Ay, bueno, pero también luego te decían cosas. O sea, yo me acuerdo que en clase de artísticas yo dibujé una vez, no sé, el anime de temporada. Ay, no, no. Dibujé una cosa de anime. Y las chavas estaban de que, eww, ¿qué es eso? Estos son niños chiquitos. A esta edad ya deberías de ver MTV. Y teníamos de que... Dos segundos. Y yo... Y yo de que... ¿El programa de qué? Next. Ajá. Y yo de que... Entonces, siento que también hacían que menos quisiera ver esas cosas. Sí, claro. Pero bueno. Ok, continuemos. Pregunta Miros, ¿qué metas para la próxima temporada y qué quisieran mejorar del podcast? Ok, yo sí tengo muchas ideas. O sea, yo sí quisiera que ya mejoráramos el audio. Siento que por lo mismo de que nos da miedo que no sabemos grabar con dos micrófonos, no lo hemos hecho. Y Andrea es la que edita y Andrea está de que es que a mí no me puedes meter más cosas, yo no voy a entender. Ajá, o sea, a mí si me pones como pasos extra, además yo me voy a bloquear y me voy a cerrar y ya no voy a querer editar nada. Ajá. Para dárselo a Andrea de que, mira, es así, como que yo hacérselo. Sí. Y si ella ve que está fácil, lo hace. Pero si no, ya la vi que se me va a explotar ahí. O sea, es que yo le he dicho a Claudia, compramos un mejor micrófono. Ajá. Porque Claudia quiere dos micrófonos. Quiero dos micrófonos, se ve más pro y se escucharía más pro. Pero no sé grabar, o sea, incluso una vez le pedí consejo. Make it work. Le pedí un consejo a un como productor de audio y así. Ingeniero de audio. Ajá. Yes. Como grabo con dos micrófonos. Y él pensó que tenía un podcast súper profesional porque estaba, vas a la cabina y conectas este artefacto con ello de que, no, es un podcast casero, usamos una laptop, ¿sabes? Entonces, no ya ha podido explicar cómo grabar con dos micrófonos. Si alguien sabe cómo grabar con dos micrófonos con una sola laptop. Pero manden correo al Gmail. Sí, por favor, es hermanaspod.com. No se ayudaría mucho porque sí quisiera mejorar el audio del pod. Otra cosa es que me mostré que hubiera decoración. Ya ves que el podcast tiene su letrero y amortiguando tiene como lucecitas. Este, mis amigos me inspiran a tener un poquito más de decoración. Nosotros decoramos en Halloween. Es lo que iba a decir. En Halloween decoramos en Halloween. Pero no sé. No, sí deberíamos de tener algo. Siento que ahí hay espacio para poner algo, tal vez. Podríamos tener algo, sí, sí, sí. No, no, no es mala idea. Sí, creo que esas mejoras me gustarían. No sé si tú has pensado en otra cosa. ¿No? No, la verdad es que yo sí. La única mejora que he pensado es el audio. El audio. O sea, sí lo quiero mejorar 100%. Digo, no creo que sea malísimo nuestro audio. Sí, no. Pero sí lo quiero mejorar porque ya saben, queremos entregar cosas de calidad. Pero... Pues sí, justamente... Otra meta creo que podría ser tal vez tener una campaña o dos campañas en la próxima temporada. Siento que esta temporada, la tercera, fue la primera vez que nos dieron una campaña para el podcast. Y tuvo sus altibajos, pero... Pues me gustaría que el podcast pudiera seguir siendo monetizado. Sí. O sea, porque la verdad es que como ya les comentamos del pod, no ganamos mucho. Lo hacemos por amor al arte y por amor a ustedes. Entonces, sí, creo que campañitas estaría bien. Y dicen qué metas para la próxima temporada. Para la próxima temporada, sí, tal cual. No siento... O sea, no me he puesto a ver qué metas tenemos, pero en general nos gustaría llegar a los 100.000 suscriptores. Sí. Ajá. Digo, creo que todavía... Falta. Falta, pero una meta también a corto plazo, que pues para la próxima temporada van a ser los 100 episodios. Que yo creo que ese lo podríamos festejar bastante. O sea, igual si ustedes tienen una idea cómo festejar nuestro 100 episodios, la pueden dejar aquí. No puede ser que haya 100 episodios. Sí, o sea, real es una meta a corto plazo, porque va a llegar. Entonces, yo creo que podríamos visualizar eso con la mente en el juego. Ok, me gusta. Que sí. Ok, mi siguiente pregunta es de Libni Góngora. Ajá. Y ella dice, ya tienen outfit para The Eras Tour. ¿Eh? Yo tengo tres opciones. Tengo tres opciones. Dos medio inspiradas en la lover era. Ajá. Podría ser también tantito en 1989. Ajá. Y una inspirada en un vestido que Taylor usó en el concierto en The Eras Tour, pero de folklore. Ok. De la era de folklore. Entonces, ahí tengo tres opciones. Yo creo que voy a terminar más de lover era. Ajá. Pero, pero sí, estoy muy contenta con mis posibles outfits. Ya quiero que los vean. También ya me preparé para hacer brazaletes de la amistad e intercambiarlos ahí con todos los swifts. Y Claudia, no. Te puedes dar uno. Yo tengo French bracelet. Ah, ok. Intercambiamos uno. Sí. Ok. Entonces, yo ya estoy lista para intercambiar boletos. Digo boletos. No, no, no intercambio boletos. A menos que me digan, vas a estar en primera fila y te va a sudar en la cara. Ahí sí. Pero, si no, no. Este, pero sí, para intercambiar bracelets y sí, también tengo mis botitas maqueras. Taylor debería tener un light stick. Estaría bien padre. Pero en el concierto te dan la pulserita que están dando los conciertos que brilla y se ilumina así de que según la cera. Ah, ¿sí? Sí, según yo estaba medio chida. Ok. O sea, estaba medio chida. La verdad es que no he investigado muy bien y tal vez estoy fichando mentiras, pero sí he visto que... Que dan pulserita. Que dan pulserita y cómo se ilumina en el concierto. Entonces, está chido. De hecho, una regla del concierto es que no puedes llevar nada que prenda. No. No, yo no sabía. Yo todavía no tengo outfit de... Digo, para Dieras Tour porque se me atraviesan dos conciertos antes, que es el de Blackpink y el de Yoongi. Y ya tengo outfit para el de Blackpink y para el de Yoongi. Bueno, no han llegado, pero ya están ordenados. Pero ya están ordenados. Pero ya están. Ya los pedí por correo porque uno es el 26 de abril y el otro es el 17 de mayo. Es tu fecha de mora, 17 de mayo. Sí. Ajá. Yo voy a estar viendo al Yoongi en San Francisco y André va a estar viendo a Moraz. En Monterrey. En Monterrey. Sí, pero ya tengo esos dos ovnis y pues como el detalle lo es hasta agosto, como que siento que tengo un poquito más de tiempo para planearlo, pero a la vez digo que si lo voy a pedir, mejor ir checando qué onda. Y me quiero inspirar en Bijou. Ah, ya. Como que tengo una idea, solo tengo que encontrar las piezas para que funcione. Tienes que ejecutarla. Ajá. Entonces, sí, creo que va a estar inspirado en Bijou, mi ovni. Y para quienes también nos preguntaban que si iba a haber episodio de The Earth Tour, obviamente va a haber, viene Renata incluida en ese combo. ¿Ya le dijiste? Pues no, pero pues falta hasta agosto. Sí. Entonces, obviamente vamos a obligar a que Renata venga a grabar para platicarnos también de su experiencia en el concierto y de cómo morimos. Probablemente Claudia termine sin hablar en ese episodio. Sí, voy a saber, oh, ¿y qué más? Ajá. Pero me gusta ver fanguerrear a la gente. Entonces, obviamente va a haber episodio, espérenlo para la siguiente temporada. Ok. Aquí Ale nada más pregunta, ¿proyecto secreto? Sí. Es el momento. Es el momento. O sea, siento que hay varios proyectos secretos, pero hay como el proyecto secreto. Sí, y hubo bastantes preguntas sobre eso, o sea, no fue Ale la única que preguntó sobre mi proyecto secreto. ¿Qué es el emprendimiento que está haciendo? El punto es que ya estoy lista, listas, ya estoy lista para platicarles sobre mi emprendimiento. Y va a ser el último episodio de esta temporada para que no se lo pierdan. Yes, oigan. Vamos a cerrar la temporada con el proyecto que les he venido hypeando y que tiene todo mi corazón en este momento. Entonces. Sí, cuando Nera me dijo, es que ya, o sea, ya lo quiero contar, que sea el último episodio de la temporada. Y dije, sí, nos estaríamos cerrando con broche de oro. Sí, entonces por eso decidimos que este Q&A iba a ser primero. Ajá. Porque, pues sí, creo que mi proyecto, no que merezca el último episodio de temporada. Ajá. ¿Por qué no? No, sí se lo merece. Bueno, sí. Sí se lo merece. Es hermoso. Pero, pero sí, como todavía tengo unas cosas un poquito inconclusas, pues quiero esperarme estas tres, cuatro semanas que faltan para, para la final de temporada. Yes. Ok. I'm Sarah pregunta, spoiler de la nueva temporada. Y, pues sí, hemos platicado de lo que queremos traerles la próxima temporada. Se viene buena, se viene buena. Algunas ideas, pero sí queremos también abrir con un episodio... Importante. Importante. Y hace mucho yo les había comentado que descubrí algo de mí misma que no sabía, que fue diagnosticado. Y dije, pues como lo acabo de descubrir y apenas lo estoy razonando, apenas me está cayendo el 20. Creo que es algo que Clau tuvo que procesar. Ajá. Y todos. Dije, no estoy lista para contarlo, pero creo que ya estoy lista para contarlo y decidimos que... Que iba a ser el episodio con el que abriéramos. La, la cuarta temporada. La cuarta temporada. Y obviamente también, sin falta, nuestra casa ha decidido volver a estar embrujada. Dude, es que qué pedo. Entonces, la cuarta temporada se viene con episodio de qué ha estado pasando en la casa. Bueno, yo ahora creo que tengo un doppelganger. O sea... Sí. Eso no me lo sabía, pero no lo cuente. Ok, no lo cuente. Y yo, ok, ok. Es para la cuarta temporada. Ok, ok. No, a mí me han pasado cosas muy feas. Ajá. Muy, muy feas. O sea, real he sentido lo que es el miedo auténtico. Me parece. El punto es que... Es que tiene temporadas la casa. Sí, la casa está muy calmada y de repente es como... ¿Sabes qué? Pensaste que ya me fui. Es momento de terrorizar a estos tres tontos. Ajá. Porque nomás nosotros tres. Sí. O sea, es que a Cristi le vale. Mi papá no cree. Y mi mamá, como que si le pasan cosas, prefiere ignorarlo. Sí. Y aparte mi mamá como también es una persona muy apegada a su religión. Ajá. Pues ella lo ve más por ese lado. Yes. Entonces, los escépticos. Yes. De la casa y nosotros. Los tontos que creemos. Pero bueno, ¿qué sigue? Ok. Ake, guión bajo, late, pregunta, ¿cuál es el momento en el que más hayan tenido que apoyarse entre hermanas? Uy. Pero. Hay un montón. La verdad es que siento que yo desde chiquita me he apoyado mucho en Andrea. Justo estábamos platicando del confamento de verano de plazo sésamo. Sí, mi mamá no se inscribió como dos, tres años, ¿no? Ajá. Pero. Ah, sí. De que mi mamá decía. Sí. ¿Y tú cómo le hacías? Si eras bien antisocial y no le hablabas a nadie. Sí. Y yo. Mi mamá le dijo de que. Pero tú, ¿por qué dices que sí lo disfrutabas? Sí. No, si no hablabas con nadie. Yo, pues que también metiste a Andrea. Entonces yo estaba con Andrea. Sí. Pero estaba conmigo. Y yo de chiquita sí era bien amiguera. Ajá. Bien, bien amiguera. Sí, pero igual cuando estabas conmigo estabas más como conmigo. Sí, estaba más con Clau. Pero yo sí hablaba con todo el mundo. No, yo no. Pero es que sí era bien introvertido. La cosa es que es justo lo que quería decir que ya ven que yo en la escuela pues tenía problemas para ser amigos y me sentía muy solita. Pero llegando a la casa pues siempre estaba con Andrea y se me olvidaba. Entonces desde chiquita me he apoyado mucho en Andrea. Pero así momentos en los que nos hemos tenido que apoyar mutuamente. Mencionamos el de Alaska. Alaska. Alaska fue un paquete. O sea, si no saben qué le pasó a Alaska, el primer episodio del podcast literalmente se llama ¿Qué le pasó a Alaska? Es un paquete que nos aventamos ella y yo casi, casi solitas. Sí, o sea, mi mamá y Pato entraban cuando nosotros de plano no podíamos. Mi papá alguna vez nos ayudó con algunas cosas económicamente. Sí, mi papá nos ayudó. O sea, sí nos ayudó un poquito con todo lo económico. La verdad estamos ultra agradecidas con él. Pero nos aventamos el paquete de Alaska. Y ni tanto económico, o sea, el emocional. No, como ya hemos... El emocional nos pegó mucho. O sea, entienden que era la temporada de COVID cuando todo estaba muy fuerte, nadie salía. Andrea y nos la pasamos viviendo en el veterinario. Todos los días íbamos. Hubo temporadas en las que íbamos como cuatro veces al día. Sí, al día. Ajá, o sea, entonces fue desgastante, pero valió mucho la pena porque Alaska ya está al 100. Al 100. Y chiquita de oro. Solo estábamos André y yo contra el mundo. Contra el estafilococcus y el... ¿Cómo se llama el mundo? Aspergilosis. Contra la aspergilosis. Sí, no, y la verdad es que sí hemos pasado por bastantes cosas. O sea, también pues, cuando operaron a mi papá, mi papá tuvo una cirugía de corazón abierto. Eso estuvo muy pesada. También cuando Cristi tuvo lo del problema de la alberca. O sea, siempre nos hemos apoyado. ¿Hemos contado esas cosas? Sí. Muy bueno. Sí, sí, sí. En un episodio de accidentes. Pero no me acuerdo si contamos también lo de Cristi y mi papá. Lo de Cristi sí. La cosa es que han estado... Cuando presentamos a Cristi y lo de mi papá no. La cosa es que han estado hospitalizados de que, pero graves. Y pues nos apoyamos mucho ella y yo porque aparte mi mamá se la pasa en el hospital. Y André y yo somos las que tenemos que cuidar la casa, ser pendientes, también ir de visita, estar al pendiente, pues, si mi papá estaba hospitalizado, pues, de Cristi. Pato estaba más chiquito. Entonces, la verdad es que sí, siento que somos un soporte muy grande de la otra. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, la única vez que yo necesitaba, claro, cuando necesitaba que me explicara la raíz cuadrada, me batió. Ay, ¿qué? Pero mire, ni de venta, yo no sé matemáticas. Güey, fui con mi hermano mayor y le dije, enséñame la raíz cuadrada. Pero era la raíz cuadrada difícil. La que tenía puntos y cosas y así. Y claro, me dijo, perdí la vida con la calculadora. Yo, no. Güey, es que dice que le dije eso, pero yo nunca tuve la habilidad para hacer la raíz cuadrada. Batallaba mucho con eso. Ay, Dios mío. No, la verdad es que sí somos un gran soporte emocional para las dos. Nos contamos absolutamente todo y... Pero oye, pregúntan que sí también, es que justo, que sí también somos soporte económico. Porque Ana Sánchez dice, son hermanas de las que se prestan dinero y cómo se manejan. Y no. Ajá, sí no. O sea, sí y no. O sea, de repente cuando yo necesito, pues, dinero y no tengo y sé que Claudia tiene, le digo, Clau, necesito dinero, te lo pago tal día. O sea, siempre le doy una fecha y siempre se lo pago tal fecha porque a mí no me gusta deber dinero. No me gusta ni pedir prestado ni deber dinero. Entonces, Claudia, como que es mi go-to para pedirle dinero. Sí, sí, en algún caso siempre es como para pagar tu tarjeta, ¿verdad? No, no, no. Para pagar como que cosas, este... Mi tarjeta no. Mi tarjeta la tengo cubierta. Ok. Es más para pagar cosas así como imprevistas, pero no imprevistas. Como el concierto de Taylor Swift que me compré el boleto ultra caro, güey, güey, de que, Claudia, necesito dinero, ya, flujo. O sea... Ya, sí, es cierto. O sea, no, por lo general, nunca es para pagar mi tarjeta. Es para cuando me compro cosas y tengo que pagar con efectivo, porque les digo que yo... No con efectivo. No con efectivo, pero ocupo una transferencia o algo así. O sea, que ocupo el cash. Sí, vaya. Pero el cash sigue siendo efectivo. Pero bueno, ocupa el dinero. O sea, que no puedo usar mi crédito. Sí. Ah, ah. O sea, es para cosas que no puedo usar mi crédito, porque yo todo lo pago en crédito y mi dinero lo uso para pagar mi crédito. Sí, es cierto. Entonces, por eso a veces que no tengo así dinero a la mano, porque tampoco tengo mis ahorros a la mano, porque luego me los gasto. Ajá. Este... ¿Le pides? Pues le pido a Claude. Sí, tampoco es que me pida muy seguido, pero sí me acuerdo. O sea, pues ella de repente sí me pide dinero y yo siempre le digo que sí. Y ya sé que me va a pagar cuando dijo que me va a pagar. Entonces, si me pide dinero, siempre le presto. Y yo nunca le pido dinero a Andrea, pero aquí lo que pasa es que hacemos... Como que hay muchas cosas que tenemos el gasto dividido. Especialmente de Alaska. De Alaska, de que oye, el camioncito, la comida. El camioncito es el que la baña y le corta el pelillo y así. Ajá. Entonces, Andrea es la que suele encargarse de esos gastos y luego ya me dice que oye, me debes tanto de esto. Y yo... Ah, sí. Y a mí sí se me va el pedo. O sea, es de que ¿cuánto te debía? Y Andrea de que... 3,580. ¿Pero por qué? O sea, mira, se te acumuló. De que esto, 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 esto y esto. Sí. Entonces, como que yo lo voy dejando pasar porque son microcosas de que... De 100 pesos, 100 pesos. Sí, la comida costó tanto. Ajá. Entonces, yo digo, ah, sí, luego. Y se va acumulando. Entonces, yo termino de viéndole y es de... Y la neta es que como... Yo sé que Clau, tipo, no es de pedir dinero ni nada. O sea, cuando le cobre, o sea... Te lo pago. Cualquier día me lo puede pagar. O sea, no es algo que me urge. Y si no me urge el dinero, no lo cobro. No, y de hecho, si te ha urgido, me dices, oye, ya págame. Sí. Sí, ya, sí, ya te pago. Exacto. Solo que se me va el pedo. Pero sí. O sea, sí, sí, no, si todos nos apoyar económicamente, sí lo haríamos. Exactamente. Ok. Muy bien. Sigue tú. Alexia Caramanos pregunta. ¿Sería posible para ustedes el permitir que un fan pueda ser su amigo? La verdad es que sí. Sí. Siento que, por ejemplo, cuando hablamos de una relación amorosa ya es más delicado. Sí. Porque siempre está esto de, pues, como abuso de poder porque es una persona que te admira. Claro. Pero, cuando es amistad, creo que se puede tratar de distinta manera y también es que es muy diferente la relación. Sí, claro, claro. O sea, en cuanto a amistad, pues, sí tenemos, hemos, o sea, cuando estábamos en Supamame, ahí sí hacíamos bastantes amigos con las personas que nos seguían y que les gustaban nuestros videos. Y es que es muy diferente porque en esa época no había redes sociales y teníamos Facebook de nuestro personaje. Entonces, con la gente que nos agregaba ahí, pues, sí hablábamos. Y cuando eran de Monterrey, pues, ¡hay que vernos! Así conocimos, por ejemplo, a Román, así conocimos a Diana. O sea, y todavía están en nuestras vidas. De hecho, pues, Diana siempre me dio un chorro de cosas con el stream, con Genshin Impact. La verdad es que desde esa época, pues, tenemos amigos de redes también. En esa época hice una amiga que se llama Allison. Ella no es de Monterrey, es de... No sé exactamente dónde vive, pero más por Ensenada, más por allá. Y a ella la conocí en persona en un concierto de Marina y fuimos juntas. ¡Ay, qué padre! Sí, o sea, sí somos amigos de redes. Y si quieren un ejemplo más actual, por ejemplo, Sana, mi moderadora. Ella, pues, obviamente veía mis videos, era fan de mi contenido. Empezó a ir a mis streams. ¡Ay, se cortó! ¡Hemos vuelto! Ah, les decía, y pues la empecé a notar en el stream, se hizo mi moderadora, y como también es de Monterrey, pues ahora es una gran amiga. ¡Claro! O sea, viene a nuestras fiestas, se junta con nosotros, la hemos integrado al grupo. Sí, el punto es que no estamos cerrados, simplemente se tiene que dar. Ajá. Y sí, no es fácil de que se dé, pero cuando se da... Es orgánico. Ajá. Sí, sí, sí. Y les digo, yo con todos mis mods me llevo, pero con Sana es la ventaja de que... Vive aquí. Ajá. Pero sí, este... Sí, no estamos cerradas a eso, solo es que se dé de forma natural, de forma orgánica, no forzarla, vaya. ¿Qué más tenemos por aquí? Dice Aranza que qué es lo que más odian del podcast. Y la verdad es que no odiamos nada del podcast, nos gusta mucho, pues, todo. Nos gusta mucho el proceso y nos gusta mucho el resultado, pero André mencionaba que odia que no somos capaces de organizarnos. No, o sea... Es que la primera temporada teníamos tan estructura. Pero estábamos en pandemia. Tan estructura. Ya sé, pero teníamos de que... Güey, es lunes de grabar, miércoles, no creo que diga. Ajá. Lunes. O algo así de que el lunes se graba. Y eran dos episodios. Sí, sí. Y grabamos dos episodios. Y... Teníamos una semana libre y luego íbamos a grabar. Ajá. Estaba increíble. En la segunda temporada, medio que se logró, medio que no. Medio que no. Y en la tercera temporada... No, esta tercera temporada es un flop. Claro, en el sentido de la organización, ¿no? El flop de la temporada, porque yo creo que está padre. Sí, estaba padre la temporada. Pero sí, hemos batallado mucho para organizarnos. Les digo, siento que en pandemia todo estaba muy cool en esto de organización, porque pues estábamos aquí en la casa. Pero ahora hay viajes, hay trabajo, hay pendientes, hay que estar fuera de la casa. Está bien difícil. También organizarnos con invitados. Uy, está súper complicado. Pero es lo único. Sí, fuera de eso... Bueno, también quiero complementar con una pregunta de Valen Navarro, que dice... Hola, ¿cómo están? Mi pregunta es cómo hacen para lidiar con las personas que comentan cosas negativas o se burlan de lo que hacen en redes sociales. Pues data, amo su podcast. Obviamente, con el podcast sí hemos dado entrada a críticas, más que nada porque ahora sí hablamos de nuestra vida en un nivel muy personal. Entonces, pues obviamente no... O sea... No todos nos vamos a caer bien. Sí, ajá. Somos monedita de oro. Exactamente. Y pues hay gente que hasta llega y me dice que odio tu voz. Hay gente que llega y me dice de que hay tipo súper superficial o lo que sea. O cuando nos dicen de que... O lo que habíamos comentado alguna vez de que... Yo soy team Andrea. No, yo soy team Claudia. Pero ¿por qué hay un team si nosotros somos hermanas? Sí, claro. Nos queremos mucho y no estamos compitiendo. Si te identificas con una más, se vale. O sea, pues obviamente Claudia y yo tenemos personalidades muy diferentes. Entonces se vale. Pero sí se ha dado pie que recibamos comentarios negativos y la verdad es que yo no soy muy buena lidiando con ello. Yo tampoco. O sea, porque hay veces que hasta escribo la Biblia de contestándole a las personas. Y luego digo, respiro, la borro y o borro comentarios. He bloqueado gente. Hace poquito me llegó a Instagram una chava que me estaba diciendo de que... O sea, la verdad es que no me acuerdo, pero me habló horrible. Y yo dije, güey, es que cuál es el... Habló de la necesidad. O sea, cuál es la necesidad. Si no te gusta mi contenido, lo que subo, no me tienes que seguir, no es a huevo. O sea, y la bloqueé. Y dije, pues no me sigas, no me sigas. O sea, si te caigo gorda, no me sigas. Que yo la encontré porque hice un Q&A en Instagram y también me preguntó una cosa muy agresiva. No me acuerdo qué me preguntó, pero yo dije, ala, cuánta agresividad. Entonces me metí a su perfil y me metí a los mensajes. Güey, llevaba como tres años contestando todas mis stories con insultos. Y yo, tú, ¿por qué todos los días te metes a ver a alguien que claramente no te cae bien? ¡Claro! Pues la bloqueé. No, esta chava no me acuerdo que me dijo algo de que... Me caga tu voz y ya no te soporto. Y yo así como que, güey. Si no me soportas, ¿por qué me ves? Digo, hay comentarios así y duelen. O sea, al final del día pues tenemos sentimientos. Sí, sí, duelen. Y la verdad es que yo sí leo muchos comentarios del post. Y pues lo he hablado con Andrea de que sí me han dolido algunos. Y sí lo medio adreciamos en un episodio. O sea, sí llegó una época donde sí se recibió como... Como mucho género. Ajá. Y yo llegué al punto de decirle, Claudia, ya no le das comentarios. O sea, ignora los comentarios. Pero no se trata de eso. La verdad, son más la gente buena que la gente mala. Sí, sí. Siempre ha sido así. Y en eso siempre les vamos a agradecer por todo su apoyo. Pero pues sí... O sea, puede haber 15 comentarios buenos y uno malo. Y te va a pegar el malo. Y te clavas en el malo. Pero justo, casi no hay negatividad en los comentarios del post. Y eso lo agradecemos mucho. Les digo, sí hubo una rachita hace tiempo. Pero fue como una racha extraña. Sí. Y luego ya se calmó. Pero en general son muchos comentarios positivos. Y pues los negativos es de ignorarlos. Bloquean a la persona si está muy insistente. Sí. O si empieza a insultar. O si son muy insultantes. Porque no vamos a estar aguantando insultos. O sea, pues si me dices que te cago, pues... Pues no me veas. Ajá. Entonces, pues obviamente te voy a bloquear a mí. Ajá. Pero sí. O sea, creo que también eso es algo que no me gusta de lo que... No diría que del pod. Porque es en general de las redes sociales. Pero pues que sí hemos recibido... Obviamente no me gustan los malos comentarios. Ajá. Digo... Y sí. Porque yo le decía Andrea que como en redes antes casi solo hablaba de libros. Pues era... Era diferente tipo de hate. Sí. Le tiraban más a mis lecturas. Ajá. Siento que nos conocen bien, pero no... Pues no nos conocen al cien. Y hay muchas cosas que elegimos no decir y así. Entonces, a veces la gente se toma como mucha confianza o libertades de asumir cosas. Y pues no está cool. Sí. Eso no está cool. Pero... O sea, en general es poquita la negatividad. Sí. Es poquita. Casi siempre tenemos comentarios positivos. Y a mí me gusta mucho leer los comentarios de los episodios. Sí. A mí también. O sea, yo los primeros comentarios siempre trato de leerlos. Ajá. Y los disfruto y me río y a veces hasta le doy like y todo. O sea, cuando ven por lo general un corazoncito hermana, hermana, lo más probable es que sea yo. Sí, porque Andrea es la que lo sube. Ajá. Ajá. Entonces, este... Y a veces les quiero dar corazón y estoy con mi canal de YouTube y dicen no me puedo dar corazón. Sí. Este... Pero sí, no sé si claro quiero cerrar con una pregunta. ¿Una pregunta más? Ajá, para pasarnos a los mensajes bonitos que nos mandaron. Bueno, pues creo que esta pregunta queda muy bien. ¿Cuál fue nuestro episodio favorito de la temporada? Dice César. Yo tengo dos. El de Héctor. Ok. Me gustó mucho porque, pues Héctor casi nunca viene de visita y esta vez se quedó más tiempo y me... Pues me pareció un episodio muy interesante. Ajá. Además de que casi nunca pasamos tiempo con él. Entonces como que me gustó grabarlo y me gustó el resultado. Y a las primas también les gustó el episodio de Héctor, el científico. Y... ¿Qué otro? Me gustó uno que hicimos tú y yo, que era de ¿Qué tanto nos conocemos? Ok. Que nos hicimos como... ¿De qué mi color favorito? No sé qué. Ajá. Que era como una disque competencia a ver qué tanto nos conocemos. Que realmente no fue competencia, solo era... ¿Qué tanto nos conocemos? Ajá, un test. Ajá. Y ese me divirtió mucho grabarlo. A mí, uno que me gustó mucho fue, obviamente, el de Am I the Asshole, porque es uno que le venía insistiendo a Claudio que lo quería hacer, yo creo que desde casi la primera temporada. Ajá, pero el punto es que como sí es un episodio que requiere mucha planeación con anticipación. O sea, porque sí... Hay que traducir también. Hay que traducir, hay que buscar buenas historias. Ajá. Hay que... O sea, Claudia y yo no somos muy buenas en los consejos del amor. Y Pato sí. Y Pato sí, entonces pues nos tenemos que... ¿Cómo va a ser buena en consejos del amor si no tengo... Caritasado. Sin comentarios. Este, entonces, ese me gustó mucho, porque aparte soy muy fan de los Am I the Asshole. Estuvo bueno, estuvo bueno, sí me divirtió. Y... Y la exprime si lo quieren en las siguientes temporadas. Sí, y hoy también, este, me gustó mucho, o sea, todos los que conozcan a nuestros amigos me gustan, porque me gusta presentarles a nuestros amigos, pero me gustó mucho cómo abrimos la temporada de Nuestra Casa Está Embrujada Otra Vez. Ah, sí. Y creo que la temporada que entra también va a tener un poco de eso. Sí, no vamos a abrir con eso, pero sí lo van a tener. Y en conozcan a nuestros amigos, queremos invitar a Mara y a Ingrid. O sea, también a Má, pero creo que ya tocan Mara y Ingrid también. Sí, sí, sí. Entonces, pues les digo, se viene bueno en la siguiente temporada, todavía hay mucho en nuestra vida que les toca conocer. Yes. Pero sí, por lo pronto se acabaron las preguntas, teníamos un poquito más contemplados, pero como siempre hablamos un chorro. Un chorro. Ok, a ver, ¿tú lees primero o yo leo primero? Si quieres, yo. Ok. Erika nos mandó un mensaje que dice... Ah, para esto son los comentarios de ustedes. Sí, nos mandaron un correo, o sea, correo de hermana a hermana con mensajes bonitos. Pura buena vibra que vamos aquí. Erika nos dice que nos quiere mucho. Dice, hola, Andrea y Clau. Les agradezco por haberme topado en YouTube, hermana a hermana. No puedo creer que ya pasó tan rápido otra temporada más aquí con ustedes. Las admiro mucho y siempre les mando muchas buenas vibras para sus actuales y futuros proyectos. Las te quiero mucho. Pues data, cada fin de temporada me pongo un maratón de capítulos pasados y así no sentir su ausencia. ¡Ay, Erika! ¡Qué linda! Sí. También te queremos mucho. Amamos que se maratoneen hermana, hermana. ¡Legit, sí! Ay, qué... O sea, como que también no lo puedo creer, ¿sabes? O sea, que haya gente que nos quiera seguir escuchando. ¡Ya sé! Ay, muchas gracias por sus palabras, de verdad. Aquí tenemos a Sofía. Dice, gracias por tanto. Tuve la suerte de conocerlas a las dos en persona en la Pilgoa de la Jara el año pasado y me dieron muy buenas vibras. Las quiero tanto que les dejo unas ideas de episodios. Primera idea. ¿Quién conoce más a Andy? Featuring Daniel. Idea 2. Ustedes quieren ver el mundo tarde. Rosteando signos parte 2. Mi victory es sola en Cáncer, luna en Sagi y ascendente en Virgo. Y la idea 3 es el proyecto secreto de Andy. Que justo siento que estos episodios son un sí o sí para la cuarta temporada. Sí. Bueno, para el cierre de la tercera y de la cuarta temporada. Ah, bueno, sí es cierto. El proyecto secreto de Andela lo vamos a revelar al final de esta temporada. Pero muchas gracias, Sofía, por tu mensaje. Qué bonito que nos pudimos conocer en la FIL. Que de hecho en las FILs a las que voy siempre me dicen, traete a Andrea para conocer hermana, hermana. Y yo sí quisiera traerme a Andrea. Pero está complicado porque pues tiene trabajo godín. Tengo trabajo godín. No por mucho. No por mucho. No, no sé. La verdad es que no sé. Pero bueno. Itzel Duarte nos dice, Hola, solo quiero que sepan que me encanta el pot. La verdad es que no la sigo desde hace tanto tiempo. Entonces de repente no entiendo ciertos chistes locales. Pero escuchar sus voces y su chismecito es algo que me da mucha paz. Gracias por hacer mis viernes más o menos. Y ser tan lindas personas. Las te quiero mucho. Ay, muchas gracias. Es una nueva prime. Justo. Siento bonito cuando es alguien que acaba de llegar. Porque pues significa que sigue llegando gente, ¿sabes? Sí. Obviamente a todos los queremos por igual. Pero sentimos bonito de que sigan descubriendo el pot. Sí, la verdad es que sí. Recomiéndanlo mucho, amixes. Ahora tenemos... ¿Este es el último? Tengo yo uno más. Ok. Este es de Valeria Medina. Dice... Hola, Clau y Andy. Quiero decirles que las llevo siguiendo desde Supamame. Desde que Clau publicó en su página de Facebook que empezaría a hablar de libros en su canal hasta que anunciaron este podcast. Estaba finalizando la primaria cuando descubrí Supamame y ahora ya finalicé mi carrera. Dude, ¿cómo pasa el tiempo? Es que Supamame fue hace un chorro. Sí, Supamame fue hace mucho tiempo. Dice, suena una parte muy importante en mi vida, siempre escuchando los capítulos cada viernes, viendo el video de Clau el domingo y los lunes de que comí con Andy. Me hacen sentir acompañada cada vez que me toca comer sola. Aunque casi no comento, quería decirles que estoy muy agradecida por compartirnos un cachito de su vida cada viernes. Las dos me inspiran un montón. Literal, empecé a leer por el canal de Clau y a ser más disciplinada con mi ejercicio por Andy. Muchísimas gracias por esta temporada maravillosa. Saludos desde Tamaulipas. Ya sé. Pero miren, aquí tenemos el otro extremo. Una prive de toda la vida. Ajá. Sí, pues que, oigan, Supamame, pues ya también hay episodio en el pod de nuestra historia en Supamame, pero sí, muchas gracias por estar con nosotras desde hace tanto tiempo. De verdad, de verdad. Sí, me pico un chorro. Y la verdad es que, digo, no lo digo desde un tono como pretencioso o presuncioso, no sé cómo se diga, pero me gusta que me digan que los ayudo a ser más disciplinados y que mi contenido los inspira como a cuidarse más. Sí, a cuidarse más. Entonces, de verdad, de verdad, qué bueno. O sea, si es el ejemplo que quiero proyectar, entonces los quiero mucho, amigas. ¿Y cuál es el último mensajito? Hay más, pero eso lo vamos a poder leer con tus cinco. Sí. Vamos a cerrar con el mensajito de Miriam Navarrete que dice, Andy y Clau, chicas, de verdad, muchas gracias por las alegrías que me han traído cada viernes. De verdad, miro a las dos porque cada vez que las veo, veo metas que quiero alcanzar. Gracias por este podcast que me encanta, chicas, de verdad las amo. Saludos desde Torreón, Coahuila. Miriam Navarrete y Postdata, saludos a mamá Clau y a Pato. Bueno, les mandamos tus saludos y muchas gracias por tus palabras. La verdad es que muchas veces siento que se necesitan escuchar palabras así como de reassurance. Sí. Entonces, apreciamos mucho que se hayan tomado el tiempo de escribirnos. Muchas gracias, Miriam. Sí, la verdad es que muchas gracias a todos. De verdad, recibimos bastantes mensajes. Obviamente, los leímos todos y si siguen llegando, los vamos a leer todos. Sí, sí. Porque nos llenan mucho nuestro corazoncito. Pero. Y sí, es que siento que ya terminamos la temporada. No, pero faltan tres episodios. Faltan tres episodios que, gracias a Dios, ya están planeados. Sí. Muy bien estructurados. También lo he organizado todavía no tanto. No. Pero ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Ya casi terminamos. Pero bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Déjenos aquí abajo en los comentarios ideas para la cuarta temporada. Nos encantaría recibirlas si nos están viendo en YouTube, ¿verdad? Y pues nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio de La Manda de la Mana. Ya saben, a las nueve de la mañana cuando yo estoy dormida y Andrea está despierta. Bye. Bye. Bye.